Gente, mira en modo de rock el que salió Yo ya competí con unos desafíos Pero por ahora lo que por ahí yo seguiría Que quiero conseguir es lo siguiente Esta que está bastante goz Que si tenés en blanco el auto pintado Queda mucho mejor que en gris Pero bueno, no sé por cuánto tiempo va a estar de ese modo Hasta el 10 de mayo Quiero empezar a competir esta ya rápido Así que nada Porque si vas pin en este modo Cagaste, porque es un modo que no puedes ir pin Porque como no escribes Como no reacciones rápido No es como el modo de fútbol Acá morís, morís Acá no hay vuelta atrás No remontó un 3-0, acá no Acá no pasa eso Si me escuchan así En vez de escucharme así Es porque básicamente En Argentina hace un re frío hermano Estoy cagado de frío Y estoy con el barbijo puesto No por nada Si no porque me estoy cagando de frío Y si yo llego a tener la boca Tipo yo tengo dolor de muela Y si yo tengo que tener la cara fría Así, sin eso Pero me va a aumentar ese dolor Porque si vas a tener la cara fría Generalmente si vas a tener dolor de muela Te duele mucho más Si tienes la cara fría Por frío Digamos El frío hace que te duele Yo tengo el barbijo Estoy calentito Por mi propia respiración De hecho no sé ni como se ve Estar escuchando esto Pero bueno Son las 10 y 24 Y yo solo sé Que no sé nada También saben que Si hay gente Que de que tanto jugar Ese modo De tanto jugar O de que cuánto jugar Tres partidas Y me aburrí No me gusta que Pizzerío Por lo más gente Me tendría que estar Yendo a comer Pero 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 Solo Pero No No puede no empezar No God Empieza Si somos 4 ya de una Que God A lo que digo gente Que Va a tener ventaja Voy Voy Que va a tener ventaja La gente que sepa volar Porque La que no sabe volar Cabón Me entiendes Tipo La gente de rango más bajo Que no controla mucho Lo que es el vuelo Cagó porque Era mi Era mi destino No me quedaba otro No ¿Dónde fue todo el mundo, amigo? Ah Claro, volvé Igual tipo Yo sabía que no iba a caer Pero me cedé Porque fue como justo en el borde Pero conmigo Si sabés volar piola Este modo es para vos Ahora si no sabés volar piola Se te complica No Qué bueno que soy Dale, dale que no llega Dale que no llega Dale que no sabe No, no, no No, no, soy muy bueno Excepto Ese vuelo más piola Por eso llega Al otro le costó más llegar Estamos todos con dos vidas, ¿no? Ok Ayer lo mataron a ese Está como una vida ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver Pero por favor ¿Caigo o no? Ok ¿Por qué me estoy mirando a mí? Tomá, no, 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 no No le da, no le da al cuero, no le da al cuero No le da, no le da, no le da Vamos Joderme, joderme que voy contra este Ah, tiene una vida sola Ok, tengo que intentar no morir Bien La podría cambiar acá tranquilamente Oh ¿Qué me pasa? Oh, es bueno, es bueno Vamos a ver, qué le pegás Le pegás una bofetada Pero el pie sabe volar bien, ¿entendés? No Uy, una vida acabada una hora Jodeme Vamos Let's go Primero bueno en el modo Nice Uy, amigo, qué Qué piola Qué piola el nuevo modo rocket Gente, la verdad Está gold Está gold, la verdad ¿ Uy, común? Sí